Ayer cuando te vi En el mar llorando Mi dolor llorando Por tu amor Como borrar En las máquinas del alma Aquellas horas Que contigo lo escribí Mi corazón Sin yo querer perdió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Como salir Del lado rico En que camino Si no me das la mano Para andar Como aceptar Frente a la vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré de amar Sentí mi corazón Temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir Mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el mar Llorando por mi dolor Llorando por tu amor A ver ustedes si lo saben A ver ustedes si lo saben Si en esta vida Si en esta vida No te dejaré de amar No te dejaré de amar Si no me da Llorando por tu amor No te dejaré de amar No te dejaré de amar